Qué lindo recordar las presentaciones de nuestros concursantes, porque realmente todos han hecho un trabajo grandioso. Vivimos muy buenos momentos en Buscando Mi Ritmo y algunos fueron muy divertidos, como estos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto se va a caer. ¡Holer, holer! ¡Holer! 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 ¿Qué pasos son? Señora, ¿qué cogemos? Señora, ¿qué cogemos? Señora, ¿qué cogemos ustedes? Yo soy un hombre grande, yo necesito... ¡Espacio! 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 ¿De qué? Avenida Cero es nuestra trece... ¿Y así? Comité de la... ¡Tan lindo que iba! ¡José Guillermo, no es tan bonito! ¡Y mire el... ¡Ay, me lo pegaste, tibre! Y a ustedes, mis amigos, sigan participando de... ¡Ah! ¡Ay, perdón! Guillermo, por favor, no puedes retirar, José Guillermo, que esto es contagioso. Y la puntuación final de hoy para Ellie Jazz y los Hollywood es de 29 puntos. ¡Gracias, chicos! ¡Ay, eran 27! ¡Uy! 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 ¡9! ¡9! ¡9! ESE DÍA SUFUE TARTE A LA ESCUELA, ESE DÍA. NO, YO NO SUFÉ, ME LO DIJERON POR AQUÍ Y ESCUCHÉ MAL. ÚLTIMA NOCHE DE PRESENTACIONES EN BUSCANDO MI RITMO, CON LOS SENTIMENTOS, CON LOS SENTIMENTOS, TODO SU MÚSICA Y TODA SU... PERDÓN, BUENO, NO ME HABÍA EQUIVOCADO, NO, NO. PUES, ME CONTARON QUÉ. SÍ, VEAMOS QUÉ OPINÓ EL SIETE, EL SIETE NO, SIETE, PERDÓN. ¿TÚ SABES POR QUÉ DIJE EL SIETE? PORQUE YO HICI UN PERSONAJE, PERDÓN, UN PERSONAJE QUE SE LLAMABA ABRIL Y MI PAREJA ERA EL SIETE. EL SIETE. EL SIETE. TE LO JURO POR DIOS.